y lucha para la luz se doy el ojo y se doy mi ojo ¡Otro! 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 Te voy a tocar el puerto de la tana en el jardín ¿Sabia? ¡Sabia! ¡Abra, la roja! ¡Sabia! No, a ver, ¿cómo es? Es puerto de... también de... la mamá de... No, te voy a tocar en el zapatillo Bueno, y las zapatillas... Violeta, Violeta No, te preocupes ¿Cómo es? ¿Eso está? ¿Dale, cómo era? ¿Cómo era? ¿Está bien? ¿Está por traer? No, no, no... Madura, Madura, no, no, no... ¡Madura, no, no! ¡Mía! ¡Mía! Un negocio, ¿no? Un local ¿Sí? Entro con la mamá de... En el campo de la criatura que se ha hecho cuenta cuéntricamente quedado bien ¡Mía! 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 Ah... ¡Muy bien! Otro... ¡No! ¡Es como otra... ¡Mía! 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 ¿Quedaban grandes o chicas? Chicas Hasta que fue una nena que se llamaba... ¿Y qué pasó cuando te la probó? Le quedó más perfecta Y la mamá le dijo Mi mamá le dijo Mi mamá le dijo No le quedé a casa Pero le quedé a casa No, para acá no tenemos que ir a casa No, para acá no tenemos que ir a casa Entonces ¿Qué pasa cuando te la probó? No Otro ¿Qué pasó cuando te la probó? Libre de la tos en mi cuenta ¿Qué pasó cuando te la probó? ¿Encontraba un florero? No Se está donde la manera Ah Y la mamá le dijo Cada día se alcanza No alcanza ¿Y entonces? Y entonces Seguieron terminando Seguieron terminando Y alcanzó 8 monedas más ¿Y la pasaba? Y entonces No, no la pasaba No la pasaba Entonces Terminaron Terminaron, terminaron Sabiendo que La cabello que es La cabello que es Ah ¿Y qué compraron? Otra moneda más ¿Y la cantó? Sí ¿Y qué compraron? Las chapatillas y yo Otra 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 Espectacular Otra Gracias.